Bien amigos, continuamos aquí en carne propia, en este último bloque que le hemos dedicado a lo que es, lamentablemente, la incelubridad y los tiempos de pandemias que estamos viviendo. Y a lo que hablamos de incelubridad, estamos hablando de basura que en algún momento dado van a ser arrojados en algún lado. Por ejemplo, aquí tenemos basura. Señora, suya el bolso. Suya, disculpa el bolso. Se ríe la damita. Acá también tenemos basura. Más basura. ¿Cómo? Pero no está regada, pues. Sí, madre, pero no se le puede pagar 25 centavos a la gente para que van a botar basura aquí en la vereda. Dice que le pagan 25 centavos a las personas que van a botar basura. Nosotros botamos en el carro, nosotros no botamos afuera. Allá, ustedes lo tienen ahí para cuando venga el vehículo. Claro. Bueno, les felicitamos. Ya. Es lo que se tiene que hacer. No les parece, mi estimada. Esperar que venga el carro. Así es, a veces pasa de tarde, uno le pasa ahí a la basura. Sí, suave. Sí. ¿También está esperando? ¿También está esperando darle un chambero 25 centavos para que se lleve eso a botar ahí al... No, por eso pasa el basurero, amigo. Todo. Un carro, uno viene, el carro va y se embarca la basura. Si no fuera así, no, mira, todo esto uno barra, tiene limpio. ¿Por qué los otros comerciantes entonces se mandan a botar a la llena de basura? Porque ellos le dan esta pereza, coge la basura y lo mandan para acá abajo. Uno lo que pasa es que va a sacar recogiendo basura. Se da presa a la gente, coge la basura y por eso la mandan allá. Aquí vienen, ve. Todo esto es perdido. Ahí está recogiendo ya la basura. Hay que dar limpiecitos, pero ya después de unos cinco, seis minutos ya vuelta vuelve la basura. ¿Otra vez? Vuelta vuelve la basura, la riega. Yo no sé por qué la riega. No tienen nada más que buscar ahí por qué riega. Miren cómo descuesta a los señores, ve. Descuesta, pues, los señores recogen toda la basura. Toman tiempo. Ahí es donde se hace caos. ¿Por qué? Porque el carro se atraviesa y se queda. Miren cómo está ahí, ve. Vean. Descuesta. ¿Cómo está, ve? Ahí es descuesta la recogida, pues, ese algar. No es como en saco, ve. De una, dos tiran arriba. Y miren, ve. Vean la señora cómo pasa entre medio de la basura. ¿Por qué? Porque da riega. Porque aquí no deben de regar la basura. Deben de ser aseados. Así como también metemos las cosas, debemos de ser aseados. Todo eso. Miren, ve. ¿Se da cuenta cómo pasa la gente? ¿Ah? ¿Se da cuenta de basura? ¿Cómo está? No, pues, eso no debe de ser así. Deben de ser un poquito más educados de poner la basura. Lo ponen en saco, pero cinco, seis minutos, ya está vuelta el caos. Ya está el caos. Miren la funda como la voz también. Y no será capaz de meterla en la funda, la basura. Que ahí se ve lo que es basura y lo que es chamba. Porque también tenemos chamba. Yo también chameo. Yo no voy a decir que no. Yo también chameo. Pero también debemos de ser educados. No romper la funda, los paquetes. Porque los paquetes, donde usted la rompe, ahí viene la cochinada. Y ahí viene la enfermedad. De ahí sale la enfermedad. Gracias, José Lería. Bueno, nosotros, amigos de encarga propia, al menos somos testigos de cómo ha venido el carro de Urbaceo. Lo que dicen los moradores y los comerciantes es que aquí limpian y después de cinco o seis minutos vuelve la cochinada. Y todo porque simplemente algunos, algunas personas aquí le da presa sacar la basura cuando está este recolector. Que pasa dos veces diario, pero que lamentablemente la gente, la gente simplemente tiene presa de sacar o saca cuando le da la gana. Por eso vienen a botar aquí la basura. Debemos reiterar que esta situación, en medio de una pandemia, hay que tener mucho cuidado. Porque la basura en medio de una pandemia es muy peligrosa. Así es. Aquí hay bastante basura todo el día. Es todo el día la basura aquí dentro. ¿Es exceso de basura o el descuido de la gente? Descuido de la gente. Descuido de la gente porque el recolector sí pasa. Si no, que vuelven a tirar la basura. Muy bien. Eso es lo que dicen aquí los amigos. Nosotros simplemente tenemos que transmitir esta preocupación a través de nuestro programa. Y hacerle un llamado a las personas para que tomen lo correctivo del caso. Para que tomen. Porque aquí supuestamente vienen hasta personas que no son de aquí del sitio, dicen. Que no son de lugar, que no vivan por aquí, vienen a botar basura. En todo caso, nuestro llamado a atención a las personas para que hagan conciencia, por favor, acá en todo lo que son los sectores norte de la ciudad, para que la basura la saquen cuando tengan que sacarla y no haya este problema de sacar cuando quieren lloramente arriesgarse en todo lo que es esta pandemia. Amigos, soy José Delgado y esto fue En Carne Propia. Hasta la próxima. JD Producciones y Canal 1 presentó En Carne Propia, por cortesía de...